Música En imágenes hay un instrumento musical se denomina sicus, flauta de pan o zampoña está compuesta de dos hileras de tubos de caña comúnmente seis o siete tubos este instrumento ya existía en América antes de la llegada de los conquistadores se lo escucha generalmente en Jujuy y así suena Música Esta pieza detallado en madera realizada por un artesano guaraní está hecha en madera de lapacho árbol de dura madera que crece en el norte de la República Argentina El lapacho también se emplea para curar enfermedades de pulmón hígado o riñones La corteza y las hojas se usan también para curar heridas En guaraní se llama tallí o tallil ju Lo que ustedes están viendo en imagen es un instrumento musical conocido como quena La quena es una flauta vertical de escotadura o muesca sin aeroducto solamente tiene una ranuda como ustedes están viendo en imagen Las hubo de hueso arcilla y piedra pero se la encuentra generalmente realizada como estas en cañas Este instrumento misterioso suena de la siguiente manera y ¡Gracias! Ingresamos en la provincia de Neuquén Un cántaro de cerámica con mango Usado por los antiguos aborígenes neuquinos El barro utilizado era greda o uco Este jarro con asas Como está documentado en este libro Neuquén, Historia, Geografía y Toponimia Escrito por un amigo nuestro Don Gregorio Álvarez Nacido el 28 de noviembre de 1889 Presidente de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén Escudo que vemos en pantalla Hemos visto un mosaico de culturas Identificadas con nuestro territorio Poco conocidas ¡Gracias! 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 Gracias.